Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy vamos a preparar una nueva receta. Hoy vamos a hacer un pan casero, que a mí me sale muy rico y muy bueno. Así que lo voy a preparar para que ustedes vean lo sencillito que es y además lo rico que está de comer. Venga, vamos a prepararlo. Bueno, pues aquí tengo ya la harina que vamos a preparar, un pan casero riquísimo. Tengo 500 gramos de harina y de 375 mililitros de agua tibia. Hemos separado 175 para hacer la masa madre. Vamos a deshacer aquí la levadura fresca y estos 200 mililitros los vamos a reservar para después continuar con la masa. Aquí vamos a poner 25 gramos de levadura fresca y la vamos a deshacer en el agua, en el agua tibia, que esté tibia. La deshacemos. Bueno, ahora le vamos a poner de los 500 gramos de harina, le vamos a echar dos cucharadas soperas bien colmaditas de harina y vamos a echársela a la levadura y la vamos a ir deshaciendo para hacer, para fermentar la levadura. La deshacemos bien. Disolvemos bien la harina con la levadura y ahora la vamos a dejar reposando 30 minutos aproximadamente hasta que fermente la levadura para luego seguir con la masa. Vamos a preparar una riquísima masa para hacer un pan casero. Bueno, pues esto ya está, la dejamos reposando hasta que fermente la levadura y esperamos. Bueno, pues ya la levadura del pan ya está fermentada y vamos a ir echándolo en lo que es la harina para hacer la masa. Antes vamos a ponerle un poquito de sal a la harina, la removemos, hacemos un hoyito y aquí vamos a echar la levadura. Y ahora vamos a ir mezclándola. Bueno, vamos a ir mezclándola y la vamos a ir incorporando poquito a poco agua hasta que veamos nosotros la masa que queremos para hacer el pan. Le vamos echando poquito a poco. En las recetas lleva 375 mililitros de agua, pero yo no se la voy a poner toda, le voy echando hasta que yo vea que el agua quermita. El agua templadita se le va echando poquito a poco. La que vaya necesitando es la que se le va a poner. Le vamos incorporando. Ya no necesita más agua. Al final se ha llevado un poquito menos. Se ha llevado 350 mililitros de agua tibia. Bueno, pues ya la masa no se pega ya tanto. Se le puede ir añadiendo o harina o aceite para que no se te pegue mucho y la puedas trabajar bien. Yo le he ido echando un poquito más de harina. Y nada, ahora le vamos a pasar aquí a la encimera y la vamos a amasar un poquito durante 10 o 15 minutillos. Y la vamos a ir trabajando un poquito. Bueno, pues ya está. Ya hemos estado aquí durante 15 minutillos con la masa y ya la tenemos lista para dejarla reposar. La vamos a golear un poquito. Bueno, pues esto ya la vamos a dejar aquí en el bol. Le ponemos un poquito de aceite al bol y un poquito a la masa. Y la dejamos reposando de 2 a 3 horitas hasta que la veamos lista. La vamos a tapar con un fil. Lo tapamos en un sitio que no haya corriente de aire y la dejamos durante 2 a 3 horas hasta que doble su tamaño. Bueno, pues ya la masa del pan ha elevado y ya la tenemos lista para hacer nuestro pan casero. Mira qué gordita está puesto. Ahora la vamos a sacar del bol y la vamos a quitar el aire que tiene. Le vamos a amasar un poquito. Le ponemos aquí encima de la encima de la encimera y la amasamos. Ha quedado una masa buenísima. Bueno, pues la goleamos un poquito. Y esto ya está para hacer nuestro riquísimo pan casero. La vamos a poner aquí en una bandejita. Le vamos a dar unos cortecitos. Le damos un corte así al medio como una cruz. Y lo vamos a dejar reposar mientras que se calienta el horno. Unos 10 o 15 minutos. Lo tapamos y esperamos que se caliente el horno. Bueno, pues ya el horno, ya se ha calentado el horno y ahora vamos a meter el pan que ya tenemos aquí. Mira como se ha abierto la cruz que le hemos hecho al medio. Y nada, ahora lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a tener de 40 a 45 minutos. Pero primero lo vamos a poner en la parte de abajo y lo vamos a tener unos 10 o 15 minutos. Que se haga bien por abajo y después ya ponemos las dos partes, parte de arriba y parte de abajo. Que se haga a 180 grados. Así que vamos a meterlo al horno. Bueno, pues mira como ha quedado el pan. Ya lo hemos sacado. Ha estado en el horno. 45 minutos. Y ha quedado un pan buenísimo. Mira que pinta. Ha quedado un pan crujiente. Buenísimo. Bueno, mira que pan tan bueno ha salido, tan crujiente y tan rico. Está buenísimo. Mira que pinta. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido mi pan casero? Qué pinta, ¿verdad? Qué bueno me ha salido. Bueno, pues de comer estaba riquísimo, crujiente y esponjoso por dentro. Delicioso, vamos. Un pan buenísimo. Así que ustedes animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de comer. Está buenísimo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. ¡Adiós!